muy buenas familia como estáis bienvenidos un día más a este canal de este canal lleno de maldad y vileza pero siempre friki espero que estéis bien y aquí estamos hoy ya sabéis vamos a hablar de mismo y sobre qué vamos a hablar vamos a hablar sobre el tema de idris elba que hay de verdad que creo que es lo que hay pues os vamos a explicar todo cómo está así que sin más preámbulos dentro vídeo y y y selva va a ser el nuevo james bond o no va a ser el nuevo james bond yo de mis informaciones y de lo que averiguado yo no creo que sea el nuevo james bond pero vamos a poner todo esto en su sitio todo esto aparece cuando se está rodando la película es espectre o allá por el 2 por el 2014 cuando se descubrieron hackearon a sony la lo famoso que se llamó los sony leaks que pasó que hay a mi pascal queda la vida era la ceo de sony le manda un mensaje a barbara diciendo el próximo james bond tendría que ser y de selva y a partir de ahí empiezan todos los rumores para arriba y selva se cachondea por twitter todo el mundo pidiendo a idris elba barbara diciendo que está daniel cree que no ve sustitución por ahora que que nada y siempre diciendo que barbara que james bond iba a ser siempre un hombre caucásico de unos 40 años etcétera pero no nos volvemos a nuestro a nuestro tiempo ahora mismo hace unos meses se estrena nothing today como todos sabéis es la última película de daniel cree como bond y qué pasa que ya bárbara después de esta película dice cualquier persona de de cualquier etnia puede ser bond qué pasa eso dispara para que y otra vez entremos con a mí de mi selva para postularlo como el nuevo y eso siguiendo por ahí voy siguiendo como ha sido hace unos meses nada más acabar la película otro de los ahora dentro de la metro golden mayer una de las presidentas le dice dice públicamente no sé si fue en Hollywood reporter o un variety oye tenemos que hablar sobre quién va a ser el nuevo y eso dice bárbara de acuerdo y eso se hizo durante la pandemia ya terminada la película entonces están ahora mismo para saber quién va a ser el nuevo y creo que ya tienen elegido más o menos a los que creen que puede ser mismo yo creo que habrá unos unos cinco nombres encima de la mesa y esos van a ser mismo que quién son ni voy a decir nombres ni nada porque esto es una aguja en un pajar es imposible es imposible yo sigo diciendo que sea alguien desconocido desconocido como siempre lo han hecho pero qué pasa que hace nada hace dos días bárbara en una entrevista en un podcast de varieti reconoce lo siguiente oye le preguntan por el de selva etcétera y dice si hemos tenido o sea está en la conversación y de selva ya además que lo conozco y es amigo pero siempre es difícil saber quién va a ser y ahí se disparan las alarmas o sea que y de selva está en la conversación y eso quiere decir y eso quiere significar que sí puede ser el mismo pero bárbara a continuación dice hasta que no termine el recorrido de la película hasta que no no termine y queremos disfrutar de todo este recorrido que ha hecho no te intuye con daniel crey no vamos a decir nada ni pienso decir nada en pocas palabras que hasta que no pasen los premios hasta que no pasen los basta los oscars y todo lo que tiene que ser relacionado con la última película de daniel crey no van a decir nada pero ahí está y de selva que se sigue postulando y de selva el el otro día leí en una en gq que decía a ver lo más normal que yo no pueda ser mismón porque es de raza negra pero claro como ahora bárbara ha dicho que puede ser cualquiera de raza etnia pues ahí ya entramos todos como sentarse de un chino desde un yo que sé un árabe etcétera lo de la raza etnia o los voy a explicar que yo creo que es porque lo dice lo de la raza etnia es que si van a coger un actor inglés el problema que la raza negra es tan y sin que se me entienda mal en inglaterra hay mucha población de raza negra y hay muy buenos actores también de raza negra entonces dice que lo más normal es que sea que vaya intuyendo porque sea alguien de color pero mi opinión sobre y de selva es la siguiente y con esto termino que si no se nos va a hacer muy largo y de selva tiene 50 años no creo que sea abón 2 es por ahora negro y yo creo que no va a ser negro y os doy una vuelta de tuerca y si y de selva no es el no mismo pero es el nuevo m lo dejo ahí porque si está en la conversación para ver en donde lo meten no no veis a este y de selva como m sería fantástico pues eso es lo que yo pienso yo creo que y de selva va a ser el nuevo el nuevo m o algo malo pero opino que va a ser el nuevo m no creo que haya más historia con lo de y de selva sobre todo por la edad son 50 años demasiado mayor para el testigo de bon yo cogería a alguien más joven para poder hacer películas y mi y mi tercera cuestión sobre este tema que yo creo que es este año se anuncia el mismo y para mí creo que lo bonito sería anunciarlo para el día del 60 aniversario que lo dejo ahí que yo creo que eso sería lo bonito anuncias el nuevo james one y dice ya más estamos ya preparando la película 2000 2023 tienes la película o finales de 2023 o 2024 aunque te digan ya ya estamos en preproducción y vamos a empezar a rodar tal y cual son una película de bonzo normalmente uno cuatro o cinco meses o sea le daría tiempo para hacerlo todo pero yo sigo diciendo eso y si y de selva va a ser el nuevo m que os parece esa idea a más cuadraria y como me dijo mi amigo ramón el santo que desde aquí un besazo y moraría que se me hubiera sido antes antiguamente un doble cero y que hubiera pasado a ser m eso también moraría ahí lo dejo decirme lo que opináis veis lo de selva os mola la teoría que tengo yo yo decirlo dejarlo en los comentarios y aquí os queremos y nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis siempre ser buenos pero con valicia os queremos hasta luego